Bueno, ahora sí vamos a ir al tema central con que abríamos esta edición de Ciudad U. Esta semana lo fuimos contando, incluso tuvimos algunos móviles en vivo en el día donde hizo pico. Hasta ahora hay dos focos activos, pero lo del martes va a ser difícil de olvidar, amiga, ¿no? Las imágenes que dieron vuelta en las redes nos hacían pensar en algo realmente trágico para todos nosotros, muy cercano a vecinos, a carlos pacenses que están ahí, gente que está acompañándonos. Y dijimos, bueno, ¿qué pasa en el día posterior o en los días posteriores al incendio en nosotros y también en los bosques? Tal cual, bueno, por eso investigamos. Invitamos al doctor en biología, investigador, que investiga, investigador del CONICEL y del INVIP, el doctor Pedro Jauri Guiberri. ¿Está bien dicho así? Está bien dicho. Bienvenido, bienvenido Pedro. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, ahí veíamos que hay un concepto interesante que estabas planteando, que es el régimen de fuego, que es algo, para que lo podamos entender nosotros, que tiene que ver con que Córdoba es una provincia que históricamente siempre tuvo este tema de los incendios. Pero, ¿cuál es la cuestión del régimen con lo que está pasando ahora? Bueno, el concepto del régimen de fuego es muy importante porque no todos los fuegos son iguales. Por ahí uno habla de fuego y cree que el fuego es un fenómeno siempre igual. Y desde el punto de vista ecológico hay muchas variaciones. Y el régimen es el conjunto de características que describen el tipo de incendio que ocurre. Tiene que ver con la frecuencia, con la intensidad, con la estacionalidad, con la superficie, es decir, el área que se quema y muchas otras variables que definen un régimen de fuego. Y entonces esos regímenes de fuego naturales, si se quiere, que han existido por miles de años en la provincia de Córdoba, se han ido modificando a medida que el ser humano ha ido avanzando sobre las zonas naturales. ¿Córdoba tiene un régimen de fuego puntual o un registro de regímenes de fuego? Bueno, hay mucho por hacer respecto al registro histórico de los regímenes de fuego. Hay registros más precisos de las últimas décadas y vemos claramente que hay una estación de fuegos en la provincia que tiene que ver directamente con la estación seca, empezando en abril y generalmente hasta el mes de octubre, cuando ocurren las primeras lluvias fuertes. Es decir, el 90% de los incendios están concentrados en esa temporada. Lo que varía es la ubicación geográfica. Ahora también podemos ver que claramente no hay un patrón aleatorio en la distribución de los incendios. Entonces incendios que ocurrían tal vez en otros lugares más remotos, ahora ocurren en zonas pobladas porque está directamente relacionado con la presencia del ser humano, la ignición de los incendios. A eso te quería preguntar, porque yo hace mucho tiempo, cuando cronicaba incluso algunos incendios, íbamos muy hacia lo que era la sierra, el monte, pero en los últimos tiempos, estamos contando el fuego, y especialmente por esta semana, en la puerta, en la entrada a barrios. Eso me parece que cambia completamente la situación, ¿no? Bueno, eso creo que las imágenes son tremendas. Es cierto que antes no ocurrían en zonas tan cercanas. Vemos llamas enormes en zonas donde hay casas directamente. Y tiene que ver con uno de los factores, para mí, fundamentales de la prevención de incendios, que es la planificación territorial, hacia dónde va creciendo la población. Si uno ve el mapa de incendios de los últimos 40 años, o 30 y pico de años, que están muy bien mapeados por gente de la COANAE, que ha hecho un trabajo espectacular en ese sentido. En todos los cordones serranos de Córdoba, que es donde se concentra la mayoría de los incendios, uno puede ver, bueno, es un área más o menos de unos 30.000 kilómetros cuadrados, y ve claramente un patrón de ocurrencia de incendios en zonas donde se ha expandido la población, zonas donde hay caminos, donde hay tendidos de electricidad, y la gran mayoría de los incendios están concentrados en esas zonas, ¿no? Por eso los vemos cada vez más cerca. Bueno, en este caso, cuando ocurren los incendios, o los inicios de los incendios tienen que ver con el ser humano. ¿Lo posterior, o la forma de reforestar, de ver cómo se vuelve a crear ese bosque, también puede tener que ver con el ser humano? Seguro. Es bien complejo el tema, pero hacia grandes rasgos, desde lo que hemos hecho nosotros en el grupo de ecología, desde el punto de vista ecológico del fuego, la gran mayoría de las especies de las zonas de bosque nativo de Córdoba son tolerantes al fuego, al menos fuegos de baja y media intensidad. Entonces, dentro de ciertos rangos y ciertos umbrales, la vegetación es capaz de recuperarse si le das el tiempo necesario. Entonces, ahí también entra en juego la cuestión de la frecuencia de incendios, por ejemplo. Si se queman áreas donde hay vegetación leñosa, arbustos o árboles que requieren de más tiempo para recuperarse, y si uno lo vuelve a incendiar en poco tiempo, bueno, esas áreas se convierten en zonas más abiertas y donde hay vegetación más herbácea, que se quema más fácil a su vez. O sea que en el siguiente ciclo de incendios es más probable que ese lugar se queme también. Entonces, son todas cosas que hay que tener en cuenta para un manejo más integrado del fuego, digamos. Una vez que pasa lo que pasó el otro día y vimos así en Agua de Oro, ¿cuánto demora más o menos todo el medio ambiente o el ambiente alrededor de esos lugares donde pasó el fuego en más o menos empezar un periodo de recuperación? Bueno, la vegetación herbácea, la más baja, así en grandes rasgos, no le lleva demasiado tiempo recuperarse. En tres o cuatro años es difícil saber dónde ha sido el incendio. Y en zonas donde predominan más arbustos, algunos seguimientos que estamos haciendo en parcelas, o que ha hecho una colega particularmente en parcelas de las sierras chicas justamente, a mediano plazo, uno puede ver que en 10 o 12 años gran parte de la vegetación arbustiva también ha vuelto en términos de estructura y de cantidad de biomasa. Mientras que en zonas boscosas, que por cierto es mucho más improbable que se quemen, porque tienen poco material vegetal fino abajo, entonces la mayoría de los incendios no ocurren en bosques maduros. Pero si ocurren ahí, le lleva mucho más tiempo recuperarse, lo cual también es un problema teniendo en cuenta que queda muy poco de bosque maduro, entonces cada incendio es un riesgo para ese tipo de ecosistema. Bueno, Pedro, muchísimas gracias por venir y plantearlo, entender, empezar a hablar de esto que también es necesario para los cordobeses que entendamos también cómo viene el después del incendio. Más allá de asombrarnos siempre por las imágenes. Exacto, regalamos más plata para el plan manejo del fuego cuando en realidad deberíamos también pensar en cómo hacemos para evitarlo. Sí, sí, yo creo que el punto de la prevención es donde hay que hacer más hincapié en el paresano. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias, Pedro. Bueno, random.